¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! Porque gozarás al máximo la primera Feria Nacional del Sombrero 2019 San Francisco del Rincón, Guanajuato Este viernes 3 de mayo el ambiente se encenderá ¡Llega Jaúl el Jaúl! Siempre tiran siempre al 100 Con ta cuchilla la moda Mujeres para placer Carros nuevos pa' correr Que hay dinero de sobra Nada falta, todo al 100 Jaguar y bandón, no, no, na Quiero besarte, también desnudarte Que nuestras almas puedan fusionarse Sentir las estrellas, ser parte de ellas Brindar porque existes con una botella Que te quede claro Claro que con ella estoy mucho mejor El 3 de mayo, Saúl el Jaúl Costo de la entrada, 100 pesitos ¡Ven y goza la primera Feria Nacional del Sombrero 2019 San Francisco del Rincón, Guanajuato! ¡No te la puedes perder! Residencia Municipal y Empresa Los Caballos ¡Invitan!